Solo se jugaba a agarrar rendimiento para llegar de la mejor manera a los playoffs y creo que por momento tuvimos un juego intenso, pero hay que lograr mantenerlo, seguir trabajando y mejorando las cosas que tenemos que mejorar para lo que se viene. ¿Te comenzaste a soltar? Se puede decir, empezó a aparecer el Gaspari que a lo mejor el hincha de Campania y el aficionado al fútbol conoce. Sí, la verdad que voy de menos a más, me vengo sintiendo muy bien, con mis compañeros muy cómodos y eso ha ayudado de que eleve un poco mi rendimiento y muy agradecido al club y a mis compañeros por todo. A esta hora todavía no se sabe el rival, por ahora es central. Es raro decir, bueno, terminamos según una buena posición, pero el rival que viene es nada más y nada menos que el central. Sí, la verdad que creo que los papeles ahora nos toca central y bueno, lo iremos a afrontar como cualquier partido. Hay que hablar que ellos tienen muy buenos jugadores, acaban de ganar la final del interior y bueno, lo esperaremos, trabajaremos sobre lo que son ellos y después haremos lo nuestro, ¿no? ¿Costó engancharse en el torneo local? ¿Cuesta engancharse un poco? Porque además también tiene altibajo, se para 10 días, ahora viene una seguidilla impresionante de partido. Sí, la verdad que sí, porque bueno, nosotros ahora venimos de dos semanas parados, sin rodaje y bueno, eso se siente un poco. Por suerte hoy no nos jugábamos nada, que nos dio para intentar algunas cosas, refrescar algunas cosas y bueno, ahora afrontar lo que se viene, que es muy importante para el club.